Hola a todos y bienvenidos a Señor Funko. En el vídeo de hoy os traigo una unión de dos cosas, es decir, os traigo un unboxing de un Funko de Popinabox y luego os traigo una caza, aunque no grabé cuando iba a comprarlo y tal, pero me pillé un par de Funko por ahí y entonces pues es la unión. Esta vez os he hecho la unión y entonces bueno, así que espero que os guste. Antes de empezar con el vídeo os quería recordar que en la descripción os voy a dejar mi código de descuento de Popinabox que como ya os he dicho muchas veces, si lo utilizáis así me apoyáis a mí y además ustedes tenéis un descuentillo para poder compraros algo así más baratillo y nada, también os lo voy a dejar por aquí y si lo necesitáis o algo ya sabéis dónde podéis encontrarlo. Así que ahora, ¡dentro vídeo! Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Para empezar os voy a enseñar la caza de Funko, ¿vale? Si no recuerdo mal fue que teníamos un ratillo antes de ir a almorzar, entonces nos pasamos por allí por un par de tiendas y aprovechamos y entonces me pasé yo a mirar unos Funko por, no sé si conocéis la tienda, MGI que es una tienda un poco así de diferente. Tiene por ejemplo cosas de hogar, tiene por ejemplo juegos para niños, cosas así más de, por ejemplo, ¿cómo te explico yo? Decoración, todas esas cosas y también tiene una zona Funko no muy amplia, pero es verdad que está muy bien porque para hacer una comprilla todos los Funkos de allí están a 5€. Es decir, es una pasada porque, hombre, es verdad que no vas a encontrarte allí un Chey súper complicado de encontrar, pero para un Funko así que puedas encontrar por 5€ la verdad que está tirado de precio. Entonces estábamos por allí, me pasé y hubo tres que me gustaron, pero al final solo me compré dos porque uno de ellos que era... Si no recuerdo mal, era de Juego de Tronos, del que era Calvo... Ay, ¿cómo era? Que decía que tenía muchos pajarillos o algo así por ahí, que era como... Tenía mucha gente y él sabía todos los secretos de la gente, no recuerdo ahora el nombre de él. Pero que me gustaba un montón, de ellos fue prácticamente la preferencia, pero la caja estaba, sinceramente, regulera, como por dentro, doblada, un poco rota, entonces al final nada. Entonces, para empezar, el primero que decidí después de eso fue... Este. No sé si lo veis, es Alpha de The Walking Dead, que hasta hace muy poco ha sido de mi serie favorita. Lo que pasa que luego ya empezó a pegar bajón porque empezaron a alargarla y alargarla, pero bueno, sinceramente, ya tenía ganas de tener uno y lo encontré. Cinco euros, Alpha, digo, lo necesito. Y nada, así es y vamos a abrirlo. La verdad que está chulísimo. Está muy chulo, muy bien hecho, pero ya te digo, no es un Funko que yo tuviese la necesidad de tenerlo, pero la verdad que por cinco euros y gustándome la serie, ¿por qué no? Así que vamos a abrirlo, a ver cómo se nos da, porque siempre me cuesta bastante trabajo, la verdad. Hoy se ha abierto rápido. Así que esto por aquí viene por dentro un poco como suerto, como si se hubiese movido algo en el camino, yo qué sé. Voy a dejar por aquí la caja. Y bueno, aquí está. Alpha, oh, por detrás, vaya detalle. Ahora os lo voy a enseñar. Voy a abrirlo, un momentito. Ah, no, pues estaba bien, parecía que estaba mal, pero estaba bien puesto. Y aquí tenemos a Alpha, que la verdad que está súper bien hecho, está súper bien hecho. Aquí la tenéis, ¿vale? Para que quien lo sepa ya sabrá que es de los susurradores, la líder. Quien no lo sepa, no voy a hacer spoiler. Aquí la tenéis. Y por detrás tiene este detalle de la máscara, como cosía por detrás. Y la verdad que está chulísima. Está chulísima, trae su peana, porque imagino que tendrá muy poca estabilidad. Pues no te creas, ¿eh? Es estable, la verdad, pero bueno. Mejor con la peana, voy a probarlo. Bastante mejor. Bastante mejor. Así que nada, este es el primer funko que cogí allí. Y ahora vamos a continuar con el siguiente. El siguiente también lo vi y me gustó mucho. Además, de hecho, si habéis visto mis vídeos anteriores, ya tengo dos de la misma tirada. Y es... Embaku. De Black Panther. Está guapísimo. Yo cuando lo vi, digo, por 5 euros. Además, era el último que había. Era el último. Así que era o coger este o dejarlo allí. Y dije, lo necesito. Así que lo cogí y la verdad que está, pero chulísimo. Y no sé si podéis ver aquí que está Shuri, que me lo regaló Alba. Y luego está aquí abajo Eric, que también me lo regaló Alba. Tengo dos con esta, y ya en tres. Y la verdad que yo cuando lo vi, me encantó. Así que ahora vamos a abrirlo a ver cómo es por contacto. Hoy se me está dando mejor abrirlo. Lo que sí hace una calor, porque estoy con las ventanas cerradas y no tengo puesto el aire. Y estoy sudando. Y mira que me acabo de duchar hace 5 minutos. Así que nada, vamos a abrirlo. Y aquí está. Además es de la cabeza esta que se menea. Que le va a ir a un hijo de los perritos estos del coche. Y aquí está. Y la verdad que está chulísima. Además es que los detalles de tanto como la capa, voy a decir así, en plan de la minicapa esa que tiene como de los pelos, luego los zapatos, el palo, todo. Todo, todo, todo está súper bien y está súper chulo. Y súper chulo, hablo, amo, que con los detalles, como si tuviesen la armadura, detalles como de la guerra. Y a ver cómo es, si se estabiliza. Sí, la verdad que va de lujo. Está chulísimo. Y además ya te digo, ¿no veis la cabeza? Por 5 euros, me dirás tú, en Baku de Marvel, de Black Panther, dime tú si no merece la pena cogértelo. Y por último os traigo, esto es un boxing que como ya os he dicho antes, es de Popinabox. La verdad que me llegó hace muchísimo tiempo, lo que pasa que, como bien sabéis, estuve con el canal un tiempo parado por el tema del trabajo. Y ahora que lo estoy retomando, no lo quería abrir hasta que me lo fuese a enseñar y ya por fin es el momento de enseñároslo. Es un Funko que yo cuando lo vi lo reservé, me gustó y me lo enviaron al tiempo. Tenía reservado con otro, pero no sé lo que pasa, no sabéis que falla mucho la reserva en Popinabox. De hecho, ahora mismo, ayer mismo salió lo del castillo de Howard con Dumbledore y todo eso. Y estaba, había una oferta, bueno, oferta, un fallo creo yo y es que estaba a 12 o 13 euros la reserva. Es decir, pero claro, ahora te la juegas haciendo Popinabox de que te la envíen, de que no te la envíen, de que... Entonces yo no me la he querido jugar y al final lo he reservado todo en freaking. Así que nada, vamos a empezar con este unboxing. Que estas cajas se me dan a mí fatal abrirlas. Yo claramente sé cuál es porque a salvo de que me hagan el lío yo creo que sé cuál es. Así que nada, vamos a abrirlo. Ya está abierto por aquí y ahora a ver si tengo la suerte de abrirlo bien. Sí, está bien. Vamos a ver lo que mío me da la caja. Pero por lo demás, a ver... Chulísimo. Un poco de polvo, de claro, ya lleva un tiempo, pero es chulísimo la caja. Está guapísimo, tío. Está guapísimo. Y es el mandaloriano con el niño, bueno, con el niño, con Grogu, Baby Yoda ahí cogido. Y la verdad que está chulo, pero chulo, chulo, chulo. Además no recordaba que era como si estuviese volando con el jetpack. Dios, qué pasada. Pero qué pasada, chaval. Yo es que lo reservé porque quería uno de estos y cuando vi que allí lo tenían para reservar y que no había reservarlo a ver cuánto... La verdad que tardó un tiempo, pero bueno, mira, me llegó y la verdad que la caja está bastante bien y tal. Así que vamos a abrirlo para verlo porque la verdad que ya estaba deseando de abrir esta caja. No sabéis cuánto tiempo puedo llevar yo con esta caja ya en mi casa. Probablemente lleve ya tres meses o cuatro. Y otras más que tengo que eran de un evento que hizo Spine Pop y compré también tres o cuatro Funko por allí. Es decir, que tenéis contenido para rato. Así que vamos a sacarlo a ver si puedo. Dios. Este es el fondo que trae el Funko detrás. Chulísimo, la verdad. Con el símbolo ese, no recuerdo bien qué es lo que era, pero el símbolo ese. Y bueno, aquí está la joyita. Que para mí yo creo que hoy esta es la joya. Y mirad qué guapada los malditos detalles que tiene. Qué maldita pasada. Además es de cabeza de esta, como yo digo, blanda. Dios, qué guapo, tío. Con los detalles de Baby Yoda súper pequeño, que está súper bien hecho. Dios, increíble. Increíble. Además, tío, aquí se la han sacado con el tema de hacer jetpack y de peana. Hacer como si fuese el humo y el fuego de... Qué guapo está, tío. Qué guapo. Menos más que me llegó porque, vamos, menuda pasada de Funko, tío. Qué guapada, tío. Además me encanta, me encanta Mandalorian. La verdad que está chulísima. Y por fin lo tengo. Por fin lo tengo porque de Mandalorian solo tenía a el malo, por decirlo así, y a Baby Yoda comiéndose una rana. Entonces ya necesitaba yo aquí a un mandaloriano. Y nada, esto ha sido lo fungo que tenía. La verdad que este fue un poco más caro, pero nada del otro mundo. Fue a lo mejor 13 euros, 12 euros, cosas así. Así que nada, esto ha sido el vídeo por hoy. No sé si os habrá gustado o no habrá gustado ver a mí. Desde luego los Funko, esto me han encantado. La verdad que seguiré trayendo más contenido así para que lo podáis ver. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y comentar si es así. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!